Y en efecto, valía y era justo enjuiciar al expresidente Fujimori por los delitos de lesa humanidad, toda vez que además la Corte Suprema de Justicia de Chile dijo especialmente que no autoriza en modo alguno al Poder Judicial el enjuiciamiento por los delitos de lesa humanidad. Usted fue uno de los que señaló esto y sin embargo en ese momento mereció críticas. Bueno, ustedes como periodistas acá, Armando Canchaña sabe perfectamente que con todo mi tribunal estuve sentado acá en RPP y tuve que defenderme de la masacre de que era objeto por haber dicho que no había lesa humanidad en el caso por el que al señor Fujimori se le acusa de ser autor mediato y al Grupo Colina de ser el autor inmediato. Nosotros dijimos que no había lesa humanidad y por decir eso, no es cierto, no por bajar las penas, es una consecuencia de otra cosa. O sea, no, nos pidieron, a mí me pidieron 20 años de cárcel, me denunciaron ante el Ministerio Público por prevaricato, asociación ilícita para delinquir y encubrimientos, 20 años de cárcel a Villestén y a mi tribunal. Y nos dijeron, ¿no?, que nosotros, cómo se nos ocurría hablar y decir que no había lesa humanidad cuando eran crímenes atroces, etc. En consecuencia, pues, la historia nos está dando la razón. Pero eso además no significa que no hayan habido delitos por los cuales el personaje por el que hablamos no tenga que ser procesado. Es decir, además, en unas últimas declaraciones, yo en ningún momento he cuestionado ni he dicho nada distinto de lo que ha sido objeto de mis pronunciamientos. Yo dije, con motivo de la sentencia de Barrios Altos, que no había lesa humanidad. Y esa sentencia la anularon, la anularon, aprovechando que yo me fui de vacaciones, ¿no es cierto?, se juntaron cuatro jueces, llamaron a una tercera y anularon la sentencia. Y después hicieron una nueva sentencia. Y en esa nueva sentencia dicen, señores, en materia de lesa humanidad, ni siquiera, ni tan siquiera, cabe el principio de legalidad. Porque tratándose de graves delitos contra la humanidad no puede aplicarse el principio de legalidad. Es decir, el mismo razonamiento que en 1936 esgrimió el general Mola en España franquista con motivo del holocausto español. Entonces, pues, yo lo que dije en su momento, y lo ratifico ahora, es que ahí no había lesa humanidad. Ayer escuché en un programa de televisión que un ex procurador dice que lesa humanidad no es un tipo penal, es una calificación, eso no es así, es un tipo penal. Entonces, el mismo procurador ahora le está dando la razón a usted. Ahora me está dando la razón, pero como sabe que han entrado en pánico porque piensan, creen, suponen o saben que puede venirse guardabajo su sentencia, entonces ellos han de decir, nosotros nunca hemos dicho que es lesa humanidad, hemos condenado, eso ha sido una simple calificación, una calificación... Ahora, ¿y en qué cambian las cosas? ¿En qué cambia que se considere lesa humanidad? La vez pasada, la discusión era que si usted le quitaba la connotación de lesa humanidad, Fujimori era pasible del indulto. No solo eso, sino que no hay beneficio penitenciario de ningún tipo, ni hay indulto, ni cabe nada, habiéndole lesa humanidad. Entonces, no solamente eso... Bueno, pero sí que un anular, ese es el pedido de su abogado, anular... Lo que el abogado pretenda... ¿La contesta 25 años? No, lo que el abogado pretende, ya yo no lo conozco, porque yo, por lo demás, yo no estoy conectado con el abogado, y yo no soy defensor del personaje en cuestión, pero lo que sí podría ser el abogado a partir de lo que estamos leyendo en la prensa, porque son notas de prensa todo lo que tenemos, lo único nuevo, además, además de que el expediente en cuestión es un expediente certificado por la Corte Chilena, lo adicional es el memorándum con el que lo envía, en el que dice, en ningún caso fue autorizada la extradición para ser juzgado por lesa humanidad, o delitos contra los derechos humanos, o sea, no se queda solo en lesa humanidad, sino también habla de delitos contra los derechos humanos. En consecuencia, pues, el asunto puede calentar, el asunto puede evolucionar. ¿En qué sentido? No lo sé. No lo sé. Porque lo que dice la defensa de Fujimori es que con esta declaración de la Corte de Chile van a ir al Poder Judicial a decirle que, oiga, esta sentencia tiene que ser revisada. ¿Se puede revisar solamente por este dicho? Bueno. Porque alguien le dice, no, tiene que haber hechos desconocidos. No, para una revisión de sentencia, yo no estoy hablando del caso concreto, estoy hablando en general, premisa mayor, para una revisión de sentencia, que lo hacemos a cada rato, ¿no es cierto?, y rechazamos a cada rato, de 100 rechazamos 98, ¿no es cierto?, tiene que haber nueva prueba. Si no es nueva prueba, no nuevos dichos, no declaraciones juradas, es nueva prueba. Si no hay nueva prueba, no cabe ninguna revisión. Pero la calificación del delito es prueba, es digamos una nueva prueba. En lo que a mí concierne, en lo que a mí concierne, no. Pero es que ese no es el único mecanismo. Yo supongo que si el abogado del señor Fujimori ha hecho toda esta articulación, no sé a qué apunta, y cuál es la dirección que va a tomar para conseguir lo que él anuncia que quiere conseguir. Pero no le está faltando razón, en otras palabras. Yo lo que tendría que decir al respecto, no sé, yo soy juez de la Suprema, probablemente o muy probablemente me corresponda ver las cosas, y no puedo adelantar opinión. Pero como es obvio, no porque soy juez supremo, soy ciego, ni me doy cuenta en qué sentido. Pueden articular una pluralidad de articulaciones. Pero lo importante es que la historia dos años después me está dando la razón. Ya tendría que pensar otras cosas. Muchas gracias, doctor Javier Villestín, por haber estado con nosotros. Muy amable a usted. Ni se quema, ni es angochado. Muchas gracias. Gracias. 8 y 30 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.